hola 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 qué pasa chavales qué tal cómo estamos bueno por aquí ando por 60 seconds reato mi set y vamos a continuar si no recuerdo mal es día 42 y vamos a ver teníamos a mary jane fuera tim y el gran tim está al borde de la muerte día 41 te está como siempre en su onda en su línea a su pompa y dolores se llamaba lola aquí la tenemos con fatiga y sed este fatiga deshidratación y hambre tim y cada vez tiene peor carita tiene esos mocos por favor tim y esos mocos recógetelos vamos a ver que tenemos para hoy no hay nada como una escapada romántica es verdad nos fuimos de escapada romántica no porque a un parque posa copa posa con apos apocalíptico asolado y compartir una lata de sopa de tomate entre visitas y palabras de amor al menos así lo recuerda te a dolores no le apetece comentarlo pero los dos se sienten mejor hoy así que lo que sea que haya pasado les ha animado venga tim y sigue enfermo tiene tim y tiene mucha hambre te parece estar en la tumba tiene que beber algo te tiene hambre y dolores se llamaba lola ya no tiene hambre pero no durará mucho sin agua vamos a ver tim y tim y que hago te doy de comer o te dejo morir tío fatiga y sed venga bebe hija bueno te vas a quedarte así y este si está deshidratado pues tú sí venga bebe un poquito tim y tío qué hago contigo bueno 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 quién se ha comido la sopa cuando hacíamos nuestro inventario de diario de provisión y nos dimos cuenta de que falta una lata de sopa está estamos seguros de que estaban ahí ayer eso sólo puede significar una cosa hay un ladrón de sopa entre nosotros ahora tenemos que averiguar quién es el culpable bueno pues el culpable quién va a ser yo digo que te venga tener esto el tío está ahí no hace nada seguro que se ha comido la sopa el perrón te devuelve la sopa suena la radio y no suena la puerta mary james no sé si va a volver ahí va creo que he perdido una de sopa creo que he perdido una de sopa fatiga y hambre fatiga enfermedad hambre y sed fatiga y deshidratación me parece que he perdido una de sopa me parece que he perdido una de sopa fuéter sin duda tuvo que ser él pero él lo niega además de ladrón mentiroso menos una de sopa venga bueno a tener la ruja en las tripas te ha bebido tim y tiene mucha hambre si no hacemos nada por cura tim y empeorará empeorará a tim y no le vendría mal beber un poco dolores no aguantará mucho más sin agua esto se pone se pone la cosa peligrosa está deshidratada dolores se llamaba lola y éste está con fatiga y hambre venga aguantad y perdido una de sopa tío no podemos perder la sopa otra vez en la de la máscara necesitamos una máscara como el comer el ejército de nuevo pensamos que están cerca pero algo se interpuso en su camino parece que no nos vemos no nos vamos todavía la transmisión finalizó con una petición de ayuda quieren que debemos unos cuantos depósitos de gasolina a la parada del autobús más cercana al parecer los necesitan para los vehículos esto va a llevar un tiempo así que nos hará falta una máscara antigas no hay necesidad de pillar algo justo antes de que nos rescaten ponte la máscara de gas y ayuda al ejército es uno de los objetivos pero no puedo hacerlo venga día 43 y la puerta sigue sin sonar en mary jane no sé si la podemos dar ya por muerta mary jane fatiga y hambre fatiga y hambre fatiga enfermedad hambre deshidratación tim y vamos tim y aguanta aguanta mary jane pues no efectivamente mary jane ha muerto creemos que era demasiado arriesgado ayudar al ejército sino más garantías parece que el rescate se pospondrá algún tiempo se supone que mary jane iba a volver en unos días pero aún no ha aparecido es probable que haya pasado algo terrible mary jane ha muerto a tres le rujan las tripas tim y debe de comer algo tim está pálido no puede ser bueno tim está fatal necesita agua ya a dolores ya no tiene sed y sueña con comer mary jane ha muerto damos un dos segundos de silencio por ella ahí está seguimos fatiga y hambre fatiga y hambre fatiga enfermedad hambre deshidratación comer comer más que nada porque se van a tener que ir dolores de expedición sabes entonces dolores vamos preparamos expedición para mañana vamos a ver casi no quedan provisiones y la moral está por los suelos la desesperación se palma en el ambiente pero sabemos que hay un grupo de supervivientes cerca en su mayoría de ancianos del asilo no nos resulta difícil tomar prestadas algunas de sus cosas además ya son viejos y nos hacen falta y nos hacen más falta vale que vayamos a robar a los viejos tío vamos a robar a los viejos tío son mayores algo bueno aquí luego desbloqueado el lado oscuro me ha salido o vamos a 6 con 25 de sopa tenemos sopa para todos aguantate y me he robado 4 de sopa pero tenemos más provisiones pero por alguna razón nos sentimos fatal intentaremos no volver a sacar el tema jamás más 4 de sopa a del rojo a las tripas sin agua tengo a sobrevivir y estamos en el momento más top ahora mismo vamos a dar de comer a todos fatiga fatiga hambre y sed de comer estamos y está con fatiga pero se va a ir de expedición así que el pt de ser vida tía no te vas a llegar nada vamos allá se va dolores se va dolores en día 45 horas esperamos para el día 50 si para el día 50 no ha vuelto esto va a pintar mal nos quedamos ted y timi es muy probable que timi se nos muera aquí delante macho se va a quedar ted con el cadáver tiene toda la pinta aunque timi está aguantando no sé en qué día enfermo pero lleva yo que sé 20 días enfermo o más y tiene malísima pinta dolores salió a la superficie con la regrese sana y salva esperemos si no estamos más vendidos que pichón fatiga enfermedad y hambre fatiga solo venga timi aguanta tío aguanta timi notábamos como si algo alguien nos estuviese vigilando desde la gira del refugio quizá una rata o al menos eso parecía una rata bien alimentada teníamos que hacer algo era ella o nosotros vamos a pegarla un tiro venga me la juego ahí sona el tiro día 46 seguimos teniendo el rifle aquí hay sangre hay sangre no sé si esta sangre estaba aquí antes fatiga enfermedad fatiga pues lo que fuese está muerto muy muerto quizá haya alguno más metido en uno de esos dichosos huecos timi debe comer timi está válido timi no le vendría mal beber ted parece llevarlo bien aunque el mundo si ha ido a la mierda al garete venga timi aguanta campeón mañana ya comes y bebes timi vamos nos visitó un comerciante con aspecto sólido que llevaba en su una bolsa igual de desaliñada nos ha ofrecido un contrato muy sencillo nos dará la bolsa y todo su contenido a cambio de una lata de sopa no podemos ver qué hay dentro esto es esto es sarikov ya es la segunda vez que viene podrá ser sarikov y el comerciante con una columna de la cara en vez de acercarnos a la bolsa y vamos a dar la lata vamos a ricos tío vamos a ricos ese punto gato ahí está el gato día 47 bueno pues hemos perdido la lata pero aquí le tenemos a sarikov por lo menos me va a hacer compañía cuando muera cuando muera timi fatiga enfermedad hambre deshidratación fatiga y sed vamos allá día 47 en cuanto salió el comerciante y la puerta se cerró la bolsa empezó a agitarse violentamente a emitir unos chillitos infernales nos pegamos a la pared aterrizados cuando la bestia consiguió salir de la bolsa resultó que sólo era un gato doméstico enfadado el felino nos lanzó una mirada amenazante y se sentó en una esquina para lavarse en el collar pone sarikov se llamará así menos uno sopa a jugar a jugar porque la sopa ya sabes que está estamos casan a ti me estás portando timi te estás portando fatiga y sed tú todavía no vamos a beber tenemos cuatro latas y 25 4,25 hoy no han dejado de oírse un montón de ruidos extraños en el barrio parece como si hubiesen escapado todos los animales de esto y corriesen desbocados podría ser una buena oportunidad para conseguir algo de carne fresca quien se apunta a ver no puede salir te porque si lo matan y se queda timi a lo que timi muera si no hay nadie vivo en el refugio se acabó timi va a salir a ver qué pasa vamos timi llega dolores esos puede ser dolores esa puerta pues no ha sido dos dolores ha sido timi que se ha ido ha vuelto y parece que no ha traído nada fatiga y enfermedad fatiga y deshidratación madre mía sarikov que pasa hijo ha perdido las balas que tipo de monstruo era ese ni siquiera podíamos decir si era una jirafa una araña o una vaca y encima tuvimos que pegarle un buen montón de tiros al menos nuestros estómagos lo agradecieron aunque sabía demasiado sopa de tomate menos uno balas si no hacemos nada por curar a timi empeorará timi lleva malo ya no sé ni cuánto tío timi está hecho en máquina como vas fatiga y enfermedad fatiga y deshidratación que pasa no bebes tío durante la vacación no cogimos ni una cuchilla de afeitar algunos parecemos ya un yeti una hacha bien afilada podría ser el sustitutivo ideal de una cuchilla cuidado cuidado con esto y a ver aquí me dicen ponte la máscara antigastrio lo que me falta mancho cuidado que si no se afeita igual se vuelve loco y a 49 vamos a esa puerta llaman a la puerta hemos dicho de dolores tiene llegar en el día 50 como muy tarde aquí tenemos a sarikov fatiga fatiga y enfermedad no sin me hacha la próxima vez será venga y me está pálido no puse bueno te haya bebido vamos ahora de racionar nada a ver venga estamos esperando nuestro primer menú sin sopa de tomate cuando hay unos ritos en el exterior provenían de un pequeño grupo de supervivientes andrajosos su estado era poco más que lamentable y no nos sorprendió cuando nos pidieron ayuda se conforman con lo que sea agua comida medicinas vamos a dar agua vale ya vamos bien entiendo que vamos a quedar con seis vamos a darle agua podrían dar un botín que no podría dar una máscara puede darle algo interesante la puerta no suena suena la radio tenemos noticias me han dado un mapa me han dado un mapa salikov estamos ya con seis botellas 425 de comida fatiga enfermedad y sed y te solo tiene fatiga vamos allá día 50 jamás habíamos visto a nadie comer con moverse tanto por un regalo tan simple un segundo después esa pobre gente nos abrazaba y nos agradecía el gesto como si no hubiese un mañana pues bastante probable la verdad querían devolvernos el favor así que uno de ellos nos ofreció un mapa de la zona decían que los había traído hasta aquí y que daría suerte a todo aquel que usase les aseguramos que así sería y los de y los despedimos más uno mapa menos un agua y me está pálido timi se va a morir fatiga enfermedad y sed y este está perfecto vamos a ver unos rufianes llegaron exigiendo que no que nos rindiésemos y les entregásemos todas nuestras provisiones como vamos a responderles a tiros vamos no quiero perderlo no quiero perder nada tío 425 6 no sé si 425 y 6 me la van a liar me la van a liar vamos dolores el gato dolores que no viene tenemos insecticida hemos ganado un insecticida y no hemos perdido comida ni bebida fatiga enfermedad deshidratado fatiga sed y hambre vamos allá pero he perdido el rifle esta vez logramos defender nuestro hogar pero qué pasa si vuelven no hubiésemos sobrevivido sin la escopeta pero ahora no es más que un trozo de chatarra no puede ser bueno menos una escopeta mientras jugaba en el refugio shalikov se topó con una pequeña caja de que estaba escondida tras unos ladrillos sueltos contenidos recuerdos inútiles y una lata vieja de insecticida más uno de insecticida bueno puede venirme bien si no hacemos nada por culo a timi en pero ahora timi está fatal necesita agua ya vamos allá y te debería beber te tiene hambre venga que estáis bien estáis bien deshidratado vamos timi aguantame este tiene sed y tiene hambre aguanta un día más shalikov shalikov se ha incorporado recientemente a nuestra pequeña familia así que hay que vigilarlo aunque parezca mentira hoy nos hemos dado cuenta de que lleva algo más en su collar una placa con una dirección y no está muy lejos deberíamos hacer un viaje rápido hasta allí y ver que hay vamos a llevarlo creo que aquí esto nos pasó la otra vez lo llevamos no sé si lo perdíamos pero ganábamos algo vamos allá suena la radio y dolores que no viene el refugio está reventado el shalikov ya no está aquí no hemos conseguido nada por llevar al shalikov y dolores que no viene cuidado yo lo esperaba para el día 50 estamos en día 52 no sé qué puede haber pasado antes de llegar al final de nuestra calle nos detuvieron un par de hombres que llevaban abrigos oscuros y sombreros elegantes se abalanzaron sobre el gato para recogerlo diciendo que llevaban tiempo buscándolo supuestamente shalikov pertenece a una anciana que lo quiere mucho y lo echa mucho de menos nos encogimos de hombres y volvimos al refugio al gato no parece importarle así que para qué preocuparse menos mal que no nos encariñamos con él estos días un par de extraños probablemente bandidos que buscaron entre los restos de la casa les hemos oído decir que habían capturado a una mujer cuya descripción es caja con dolores creemos que este es su final o dolores les la encarga bueno la han capturado dolores que te estaba haciendo dolores ahora sí que estoy vendidísimo porque o nos rescatan o a ver timmy no puede salir así o sea llevamos dos expediciones falladas tío timmy tío que hacemos timmy es que no está para salir es que timmy no está para planear la expedición por si acaso pero mandar a timmy es que muera el ejército de nuevo pensábamos que estaban cerca bendición de ayuda y quieren que lleve los depósitos de gasolina tío sin máscara no hacemos nada fatiga y navenición fatiga enfermedad y hambre es que el tema está en que si mando a timmy como ted tenga que salir a algo pierdo el refugio y si mando a ted a lo que muera timmy se acabó ¿sabes? o sea que no va a haber expedición vamos a esperar a un comerciante vamos a esperar algo de suerte vamos dolores nos ha fallado tío dolores no me esperaba esto de ella timmy tiene mucha hambre a timmy no le vendría mal beber un poco timmy no le gustan las jeringas pero necesita una de las grandes cuanto antes mejor a ted le rujen las tripas vamos aguantar fatiga y hambre fatiga, hambre, sed y enfermedad aguantar pues ha sido un día emocionante para ted de repente ha encontrado las llaves del coche en el bolsillo trasero llevan ahí todo este tiempo en cualquier caso le han recordado su coche favorito y ahora se preocupa que lleva aparcado mucho tiempo algo nos dice que ese será el menor de sus problemas en estos momentos pero parece que ted está entusiasmado por salir y encender el motor enciéndelo tío, venga ted venga ted que va a haber algo en el coche un botiquín para timmy está sadikoff otra vez me parece hostia en punta pues lo vamos a dejar aquí no sé dónde está ted pero lo vamos a dejar aquí oh ted oh ted que habrá pasado no lo dejamos lo dejamos madre mía madre mía eso tiene buena pinta por aquí nada si dependemos de timmy como no vengan y lo rescaten ya se va a morir se va a morir y no vamos a poder hacer nada si ted puede ser que lo hayan rescatado pero no tiene pinta no sé yo no sé yo que no esté ted no me mola nada chicos chicas si os ha volado si os ha resultado entretenido ya sabéis darle una manita compartirlo con todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo chao adiós madre mía que mala pinta tiene esto chicos chica